este es mi coche es un bmw serie 1 e87 del 2004 es un coche que compré en alemania y lo traje españa y en mi canal tenéis la review de este coche y las cosas que le voy haciendo una de las cosas que le he hecho al coche que más me han gustado ha sido codificarlo y eso lo he hecho con esto esto es un lector obd de la marca carly esto se enchufa en el obd del coche y a través del bluetooth se conecta al móvil y con el móvil se pueden cambiar muchas cosas es muy simple de usar tiene un botón de encendido y apagado y arriba tiene un led que primero se queda en rojo y cuando se conecta al móvil hay un led que empieza a parpadear y donde se conecta esto en el bmw pues está al lado de los pedales justo al lado de la puerta aquí veis que pone obd tiene una tapita con la mano con un poco de cuidado se saca y hay que tener cuidado de no partir las pestañas estas pero bueno sale bien y luego dentro tiene como un tapón esto se quita y ahí está el obd y ahí es donde se conecta el carly sin cables ni nada simplemente se enchufa además el carly sólo tiene una posición no lo puedes conectar ni al revés ni nada lo pone recto y entra prácticamente sin hacer fuerza y aquí me di cuenta de que yo me lo dejé encendido si os fijáis se enciende en rojo y esto no hay que hacerlo siempre antes de quitarlo hay que apagarlo igual que cuando se enciende sólo para usarlo pero bueno a mí se me olvidó encendido y no ha pasado nada de todos modos es mejor hacerlo bien sin prisas porque estas cosas de la centralita es muy delicado tocarlo para conectar el carly al bluetooth del móvil primero hay que ir en el móvil a ajustes y enlazar el bluetooth del carly con el móvil una vez que está enlazado ya te vas en la aplicación y le vas a conectar y se conecta al coche entonces ahora está leyendo la información que yo lo estoy poniendo a cámara rápida y cuando ya está todo leído ya te aparece un menú y aquí te aparece diagnóstico de salud revisión de automóviles usados codificación y características este menú no es el menú principal así que si le das hacia atrás ya te aparece todo el menú de la aplicación os recomiendo que vayáis parando el vídeo por si queréis ver algo en concreto porque esta aplicación tiene muchas cosas y si lo enseño todo el vídeo sería larguísimo entonces este vídeo me va a centrar en la codificación que es para lo que yo lo he utilizado pero voy a enseñar un poco cómo es la aplicación por encima esta aplicación tiene un adaptador para apple para ellos y otra para android y dentro de la aplicación se divide en tres partes debajo lo podéis ver panel de control conectar y características para codificar las cosas con el carly aparte de tener el adaptador tienes que pagar yo pagué un tiempo codifique varias cosas y luego dejado de pagar entonces ahora veo las opciones pero no me deja cambiarlas así que eso es un dato importante para empezar lo de codificar está en el menú de personalización y aquí primero te va a verificar la compatibilidad y aquí va a comprobar de que puede leer el coche y todo esto empieza a cargar todo esto hay que hacerlo con el motor encendido tarda un poquito yo lo pongo a cámara rápida y aquí dentro está el menú está dividido en varias partes por ejemplo el bloqueo calefacción panel de control y cada vez que entras en uno te va a pedir hacer una copia de seguridad y esto por si se desconecta pues si hay algún error o algo y se desconecta el móvil en mitad de la codificación a mí no me ha pasado pero sí que se ha desconectado el móvil mientras estaba grabando este vídeo no sé el motivo pero se desconectó así que hacer la copia de seguridad es algo muy importante bueno cuando ya tienes la copia de seguridad hecha ya te deja entrar en el menú yo lo pongo a cámara rápida y aquí tenéis el menú y esto es todo tema de puerta cierre centralizado y todo esto algo bastante curioso es que yo probé la expulsión confort y era que cuando apagaba el coche me sacaba la llave pero no sé si era por mi llavero o algo que cuando salía la llave se caía por los pedales y tenía que cogerla por el suelo así que al final lo desactive y luego hay muchas que no he probado aquí os recomiendo que paréis el vídeo si queréis y miréis todas las opciones que tiene porque son muchas hay algunas que incluso las he activado las ha desactivado y no van en mi coche así que bueno depende también de cada coche bueno hay un montón de opciones pero a mí la que más me gustaba que estuve muy contento cuando la encontré era de que mi coche cuando tú circulas tú entras en el coche conduces y las puertas siempre se quedan abiertas y tiene que darle al botón y hay aquí le puse gracias a esto que se cierren automáticamente y eso es algo para mí muy cómodo cada vez que me subo no le tengo que dar al botón de las puertas me acostumbré a otro coche que ya lo tenía y este no lo tenía y no me gustaba aquí lo tenéis velocidad umbral para bloqueo de puertas del vehículo lo puedes poner a 2 6 12 o 18 kilómetros por hora yo lo tengo puesto a 2 kilómetros por hora porque así en cuanto te mueves ya se cierra automáticamente y te olvidas y algo que probé también fue el de pisar el freno cuando arrancaba lo probé pero como mi coche es manual ya pisaba el embrague así que no tiene mucho sentido pisar el embrague y el freno para arrancarlo así que lo desactive aquí lo que dejé puesto fue lo de que se cierren las puertas y probé lo de la llave eso que de que te la sacaba para afuera y lo del pedal del freno que esas dos cosas las desactive bueno este menú tiene estas opciones que son muchas y luego si voy hacia atrás está el tema de la calefacción cada vez que entras en un menú te va a pedir hacer una copia de seguridad tarda un poco pero bueno aquí pues nada simplemente esperar cada vez que entras en un menú y ya está no hay mucho más que hacer y este es el tema del climatizador que si quieres que tenga memoria que salga la palabra auto que salga el símbolo del ventilador y yo de aquí no toque nada porque ya estoy contento con mi climatizador no quiero ni que tengan más cosas ni menos así que este menú lo deje igual aquí no toque nada pero bueno así veis las opciones que tiene luego está el combi el panel de control y aquí ya se pone la cosa más interesante igual te pide la copia de seguridad bueno se hace y aquí te pone todo esto del tema de función de las ventanillas si quieres que cuando se abra la puerta funcione en mi caso lo tengo activado ráfagas vision on como ya sabéis ya habéis visto los otros vídeos yo tengo faros halógenos así que esos de visión a mí no me hace nada y algo muy chulo es esto las luces de emergencia doble esto sí que se lo puse esto es cuando le das al botón de los intermitentes al de los cuatro de emergencia se enciende con un doble parpadeo y es algo que me gusta mucho luego le das al intermitente normal conduciendo y parpadea normal pero los cuatro hace doble y eso lo podéis ver bien en el vídeo de los intermitentes en el que cambio la bombilla y luego hay cosas como el brillo de ojos de ángel 1 2 3 bueno yo como no tengo ojos de ángel así que nada y aquí depende de los focos que tengas porque puedes tener focos halógenos o focos de xenon incluso las luces traseras en mi modelo cambia mi modelo es el pre restyling y luego está el restyling que se parece mucho pero la iluminación trasera es diferente y está puesta de diferente manera y todo esto de la tensión es mejor tenerlo activado porque esto lo desactive para probarlo y esto es lo que te avisa cuando se funde una bombilla cuando no te va te sale un aviso pling y te dice bombilla fundida yo lo desactive se me pasó el periodo de pago y ya no me deja cambiarlo a no ser que vuelva a pagar y esto del alumbrado a casa así que quería probarlo pero no lo active y no lo tengo y esto era algo que quería yo pero bueno hay cosas que por el coche el foco por algún motivo no funciona bueno si le dio a otro menú igual te pide la copia de seguridad se carga lo mismo esto en todos los menú lo mismo y aquí aparece el velocímetro digital esto es algo muy chulo que yo pensaba que no va a utilizar porque tienes el velocímetro de aguja en grande a la izquierda pero aquí en el menú un ordenador a bordo cuando le das al consumo y consumo actual y todo esto te aparece velocidad en digital y es algo muy cómodo que al final me acostumbrado mucho sobre todo a viajar con él porque así voy a 120 que es el límite en españa y no voy ni a 121 ni a 118 y me acostumbrado la verdad me gusta mucho luego esto es un aviso para cuando tienes poca gasolina y el coche calcula que sólo puedes hacer 50 kilómetros pues te avisa pero esto en la reserva la reserva también la modifique y la puse donde está aquí abajo 10 litros estaba 8 o 6 con 5 y la puse a 10 porque así viajas y te avisa con más tiempo vas más tranquilo y algo que le puse también fue que te avise cuando me dejó las llaves puestas y yo dejo las llaves puestas y abro la puerta me sale este aviso estas cosas del tablero cuando las activas o las desactivas se enciende todo el tablero se mueven las agujas bueno hace una cosa muy rara que dice madre mía que toca de aquí pero se enciende todo eso luego se apaga y queda bien y nunca ha tenido ningún problema este menú ya está visto así que vamos a por el siguiente lo mismo copia de seguridad carga todo esto igual y aquí sólo hay una opción y tampoco la modifique básicamente las otras opciones que no enseñado en la de seguridad que se han tocado nada y luego la de limpia parabrisas que tenía el tiempo de barrido entre limpieza y limpieza cosas así que tampoco las he desactivado ni activado ni nada hay una cosa que me gustaría probar que no he probado que es el registro de la batería que esto ya no está en codificación pero es algo curioso porque se ve que cuando le pones una batería nueva vienes aquí y le dice la batería es nueva y se ve que va mejor no lo sé yo esto no ha probado así que si alguien lo ha probado que me lo deje en los comentarios yo el carly básicamente lo he utilizado para tres cosas lo de que se cierran las puertas automáticamente cuando cojo el coche los intermitentes doble que es algo que me gusta mucho que esto para los que son de españa y tienen que pasar la itv no me da ningún tipo de problema porque es algo que viene con el coche simplemente puedes poner una opción u otra para los que no son de españa en la itv es una revisión obligatoria que hay que hacerle al coche para poder conducirlo por la calle este obede es de la marca carly así que déjame los comentarios si utilizas otro bd de otra marca y cómo te funciona como veis yo sólo enseñado el tema de codificación muy resumido pero aparte tienen muchas más opciones espero que te sea muy útil este vídeo porque a mí me hubiera gustado mucho tener un vídeo así cuando me lo compré y ya sabes darle un buen me gusta compártelo suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo